Oye, continuamos por acá. Diana quiere ser la mejor modelo de todas y por eso ella trajo muchos flotadores porque le vamos a hablar de esto. Diana, cuéntame, ¿tú sabes nadar? Claro que sé nadar y tú sabes que aprendí a nadar en Bocas del Toro porque la forma más fácil, ok, ayúdame con este, la forma más fácil de aprender a nadar es en el mar porque por la sal tú flotas muchísimo mejor que en una piscina. Mira, no sabía de esto. Claro que sí, entonces, por supuesto, antes me ponían estos flotadores que casi te cortaban la circulación del brazo y que cuando estabas así los tenías así, o sea, estabas en el mar y nada más estaban tus bracitos así todos levantados. Sí, mucha gente aprende a surfiar de pequeño porque es la edad como que necesitas aprender a surfiar. A surfiar o a nadar. A surfiar. Nadar, a nadar de pequeño. Mucha gente también de adulto no sabe nadar. Mi mejor amiga no sabe nadar y le he dicho que por favor vayamos a una piscina que yo le enseño porque te voy a decir, eso es algo sumamente peligroso. Sumamente necesario. Necesario y peligroso si vas algún momento a una piscina o sin quererte caes, ¿quién te rescata? ¿Me explico? Totalmente. Te pierdes de muchísimos trips si no sabes nadar. Pero lo bueno de esto es que nunca es tarde para aprender a nadar, eso es lo más cool de esto. Y estamos hablando del tema de la playa, del surf, de la natación, porque vamos a ver un gato curioso súper, súper genial y es acerca de esto que tenemos acá. Vamos a ver si le encanasto a Gaby. Diana. Soy bien mala, Fren. Bueno, vamos a ver un gato curioso acerca de los flotadores. De los flotadores. En el gato curioso del T-10 conoceremos más acerca del flotador. Un flotador es una pieza en forma de aro fabricada de un material ligero y que sirve para mantener a flote a una persona introducida en su interior. 50 años antes, en 1854, el Capital War del Reino Unido diseñó en salvavidas tan bien redondo y fabricado en corcho que todavía vemos en los barcos. En las piscinas, el modelo clásico es historia. La obsesión por la seguridad ha impuesto los manguitos. Los flotadores se fabrican en materiales ligeros como el corcho o plástico. En el primero de los casos, se trata de una pieza compacta que no se hunde debido a las propiedades de su materia prima. En el segundo, consiste en una funda plástica en la que se introduce aire, permitiendo de este modo que flote en el agua. El flotador de plástico consiste en dos capas simétricas de este material, una de las cuales contiene una válvula por la que se insufla el aire. Las dos piezas están selladas, pudiendo contener así una cámara de aire en su interior. Se presentan en una gran variedad de colores y tamaños, algunos representando figuras diversas como animales, neumáticos o vehículos. Los flotadores de corcho se encuentran en entornos náuticos, así como en embarcaciones, y constituyen equipos de emergencia por si una persona cae al agua.